Son momentos muy difíciles en los que nos está tocando pasar a toda la sociedad, pero especialmente a las personas que nos dedicamos al mundo del sector sanitario. La verdad que el principal problema, sobre todo también, es el tema de que los pacientes están aislados y no están cerca de sus familias. Nos toca hacer muchas veces al personal sanitario función psicológica y de acompañamiento a estas personas para poder aliviar ese dolor que tienen. Así que esperemos que esta pandemia pase pronto y podamos salir todo el mundo reforzado de este momento. Cuando salimos de nuestro ámbito laboral, intentamos desconectar para no llevarnos todo el trabajo psicológicamente a nuestras casas. Evitar un poco ver las noticias de seguir viendo más pandemia y más COVID-19. Y luego también contarle a mi mujer cómo me ha ido el día y anécdotas para hacer función psicológica y desahogarme. Y no callarme por esos momentos que he ido sufriendo durante mi jornada laboral. En nombre y en nombre de la peña valenciadista Peter Linn, también queremos agradecer esa aportación de dinero que está consiguiendo la agrupación de peñas. Que la verdad que toda aportación es importante tanto para las residencias, como para la policía local, policía nacional, bomberos, cuerpos del Estado. Y luego también para los hospitales. También agradecer a Peter Linn y al Valencia Club de Fútbol por esa aportación de material sanitario que ha donado a la ciudad de Valencia y a los hospitales. Así que desde aquí darle las gracias porque toda ayuda es bien recibida y sobre todo en estos momentos tan críticos para el sistema sanitario. Una de las primeras cosas que haré será ir a Mestalla y disfrutar de nuestra afición. Poder disfrutar del Valencia Club de Fútbol en sus viajes y en sus partidos en casa para poder evadirme de estos problemas. Y poder pensar en la parte positiva que tendrá cuando termine toda esta pandemia. La última actividad que hicimos en la Peña fue ver el partido de la Atalanta-Valencia en nuestra sede, en el Bartolino. Y la verdad es que desde entonces no hemos podido juntarnos todo por el tema este del estado de alarma. Pero sí que hablamos por nuestro grupo de WhatsApp y nos vamos poniendo al día y todos vamos aguantando esto de estar aquí encerrados en casa y trabajando los que podemos ir a trabajar. Así que todos con ganas de poder reunirnos y de hacer una comida, una cena cuando pase todo esto. Tenemos que ser fuertes en estos momentos difíciles porque vendrán mejores momentos donde podremos estar todos juntos y disfrutar de nuestro Valencia. Así que hasta entonces, Amun Valencia y Amun desde casa.